Exactamente, para hablar de un caso emblemático que toca muy de cerca a la provincia de Mendoza, estamos refiriéndonos a la violación seguida del asesinato de Flor Di Marco, una niña mendocina que fue llevada por su familia a la vecina provincia y su padrastro fue quien llevó adelante los vejámenes y el asesinato. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sergio, buenas tardes Noelia. Buenas tardes, estamos justamente como vos presentabas hace instantes, con esta información, con este caso que no solo conmovió a Mendoza, sino también a San Luis, con el asesinato de esta pequeña, Florencia Di Marco, y ya a dos años de lo que fue aquel terrible hecho, ya está la fecha para el comienzo de lo que será este juicio oral, que será el 8 de abril, y que busca dar un poco de claridad en estos hechos tan confusos que también han ocurrido con el suicidio por parte de Lucas Gómez en la Penitenciaría de Alta Seguridad Pampa de Las Salinas, de la provincia de San Luis. Javier, vamos a recordar que este hombre era el principal acusado, pero al quitarse la vida, y lo estamos viendo en las imágenes, que vos no lo podés observar, pero yo se lo cuento también a todo nuestro público mendocino, lo estamos viendo en las imágenes a este hombre que luego se suicidó en su celda, con lo cual el principal acusado del caso ya no podrá ser juzgado. No, no podrá ser juzgado, y no solo que es el principal acusado, sino de que las pruebas genéticas habían confirmado de que Lucas Gómez había violado a la pequeña Florencia Di Marco. Él estaba en esta cárcel de máxima seguridad de San Luis, donde se quitó la vida con el cordón de su jogging. Ahora queda todo este proceso que buscará la claridad, donde al momento se encuentra detenida Karina Di Marco, la mamá de la pequeña fallecida. Javier, ¿cuál es la situación hoy de Karina? ¿Cómo está? ¿Han tenido los medios allí de la vecina provincia de San Luis? ¿Algún contacto con ella? ¿La han visto? ¿Ha dado notas? Karina Di Marco hace tiempo que no habla con la prensa. Su vía de contacto con los medios de comunicación ha sido su abogada defensora, Karina Mantelli, que en contactos con la prensa de San Luis ha manifestado que pasaba por una importante angustia tras esta situación. Ella realmente se encuentra en una situación compleja que tendrá que ser definida en lo que será este inicio del juicio el 8 de abril. Vamos a recordar que esta mujer, en el momento en que Florencia fue violada y asesinada, acababa de dar a luz. Sí, sí, sí. Acaba de dar a luz. Era una situación realmente compleja, porque también tenía otros dos pequeños hijitos que se encuentran en custodia de su familia de Mendoza, justamente. Y se montó toda una escena bastante compleja, porque inclusive nosotros, los periodistas de San Luis, la policía de la provincia de San Luis, seguían el caso con Lucas Gómez, con Karina de Marco, buscando a la pequeña, con la búsqueda. Se puede ver a Lucas Gómez hablando a la cámara, diciendo que la pequeña vuelva. Esto es en relación a que, en principio, lo que se denuncia es la desaparición, cuando esta familia de Palmira había comenzado a vivir en la provincia de San Luis. Sí, sí, sí. Estuvo desaparecida un día entero. Según la información que se pudo recabar, el testimonio que atendió la familia, el padrastro fue el último en verla, porque estaba a cuidado del padre. Él solicita el paradero. Esto fue el 22 de marzo, ya hace dos años atrás. Un día después, ya el 23 de marzo, la pequeñita apareció debajo de un puente. En la localidad que se llama Saladillo de San Luis. Para ir directamente... Según testigos de la zona, habrían visto llegar el auto, que era un Renault Megane, que justamente tenía el padre Lucas Gómez allí a la zona. Te consulto, para ir directamente al tema del juicio. ¿Cuántos testigos van a pasar? ¿Se sabe cuántos días puede llegar a durar? Bueno, el 22 de marzo va a comenzar este proceso judicial. Se van a estar citando también las maestras de Palmira Mendoza, quienes, según la información que nosotros tenemos, habrían manifestado y le hubieran manifestado a Karina de Marco... El 22 de marzo me refiero a que... Karina de Marco le habría dicho que había signos de, bueno, no específicamente de violación, pero sí de algún tipo de abuso. A lo que Karina de Marco habría respondido de que la nena era una mentirosa. Se van a estar llamando estos testigos de Mendoza, que van a estar declarando aquí en San Luis, y es un proceso que estaremos viendo cuál será su duración. Llega a dos años posterior, pero sin dudas hay mucha expectativa de que esto te pueda llegar a ocurrir y a quiénes más estarán llamando a declarar. Bien, la madre de la niña es insolayable, vamos a decir, está acusada de ser partícipe necesaria en esto y por eso se la va a juzgar. Noelia, perdón, no te escuché. Digo, la madre de la niña, la madre de Flor, Karina de Marco, está acusada de ser partícipe necesario y eso es por lo cual se la va a juzgar. Sí, 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 exacto. Está acusada de ser partícipe necesario, sin dudas tendremos que ver qué es lo que está ocurriendo. Está imputada por delito de abuso sexual con acceso carnal en calidad de partícipe necesario por omisión. Muy bien. Está en la cárcel de mujeres en nuestra capital puntada. Te agradecemos, Javier Martín. Le podría recibir, según lo que se ha estado informando, entre 8 y 20 años de prisión. Ya se encuentra, justamente, dos años ha pasado en esta cárcel y estaremos viendo qué es lo que sucede. Por otro lado, el fiscal de instrucción había solicitado una pena de 17 años y 6 meses. Se resolverá definitivamente cuánto tiempo pasará en la cárcel. Karina de Marco, cuáles son los recursos que emplea la defensa. Muy bien, te agradecemos esta comunicación con el mediador del 7. Muy amable, Javier.